¡Vamos Guanajuato! ¡Vamos más allá! ¡Canta Guanajuato tu felicidad! ¡Canta Guanajuato grita una vez más! ¡Grandeza de México! ¡Grandeza de México! ¡Guanajuato! ¡Grandeza de México! ¿Qué? ¡Que estoy como la pájara pinta! A ver, ¿y tú te sabes la historia de la pájara pinta? ¿No? ¡Pues te cuento la historia! ¡Escucha bien! Estaba la pájara pinta posada en su huella de limón Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Cuándo veré a mi amor! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Cuándo veré a mi amor! Aquella mañana la pájara pinta preparaba un ramo de flores para la zunzuna Se casaba y estaba contentísima Y la pájara pinta suspiraba de amor Es que estaba enamorada del pájaro pintón Que vivía en la rama más alta del verde limón Y él también suspiraba por ella Claro que nunca se había enterado de nada Porque el pájaro pintón era sordo de cañón La pájara pinta en su nidito Ponía una flor ¡Ay! y suspiraba Ponía otra Y volvía a suspirar Y entre suspiro y suspiro Tampoco escuchó al pájaro pintón suspirar por ella Pero los vecinos del verde limón Sí que oyeron los suspiros Y decidieron Que algo había que hacer Buscar a un pájaro capaz de subir al verde limón Y decirle al pájaro pintón que enamorara a la pájara pinta Por eso decidieron hacer un piteo El pitirre se comió el pastel que le hizo su mamá ¿Quién? ¡Yo! ¡Nada! 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 Yo no me comí ningún pastel ¡Nada! ¿Y entonces quién fue? Bueno... Pensándolo bien Yo creo que fue la paloma ¿La paloma? ¿Y la paloma se comió el pastel que le hizo su mamá? No, 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 no Yo no fui Porque yo no como dulces Estoy a dieta ¿Y entonces quién fue? ¿Qué? ¡Ah! Bueno... Si se trata de ver quién fue A mí me parece Que la que estaba más cerca del pastel Era La Lechuza La lechuza Y la lechuza se comió el pastel que le hizo su mamá La lechuza se comió el pastel que le hizo su mamá La lechuza se comió el pastel que le hizo su mamá Y como la lechuza se demoraba tanto en dar las respuestas Todos decidieron de que ella era quien se había comido el pastel No, no, que ella era la encargada de ir a la rama más alta del verde limón Y avisarle al pájaro pintón La lechuza no le quedó más remedio que aceptar la encomienda Se arregló sus plumas y subió volando a la rama más alta del verde limón Y una vez allí le dijo al pájaro pintón ¡Abra bien los ojos! ¿Qué? Ay, pero porque usted me va a echar mal de ojos No, pero si es que yo no le he hecho nada, amiga lechuza Yo soy un pájaro muy bueno ¡Que yo vine encomenzada! ¿Que usted está enamorada de mí? ¡No! Eso no es posible No hay que usted sea fea lechuza No, para nada Es que... Ay, es que yo estoy enamorado de la pájaro pintón Y entonces fue que la lechuza recordó la sordera del pájaro pintón Voló hasta su nido Preparó un cartel Y volvió a donde estaba el pájaro pintón Y este lo vio ¿Qué? ¡Que la pájara pinta está enamorada de mí! Dijo el pájaro pintón y cayó desmayado en las ramas del verde limón Bueno, más bien en las raíces del verde limón ¡Ay, que alboroto se armó en aquel lugar! Todos los pájaros salieron a socorrerlo La pájara pinta se asomó Y cuando vio allí a su pájaro desmondingado ¡Ay! Se dio un dolor en su corazoncito Y voló hasta donde él estaba Vio el cartel Y lo supo todo Así que comenzó a darle piquitos Y él volvió el pájaro en sí Y se dieron piquitos ¡Ay sí! Piquitos y piquitos y piquitos y piquitos Bueno, piquitos de amor Y cuentan los que saben la historia Que continúan viviendo allí en la rama más alta del verde limón La pájara pinta Y el pájaro pintón Estaba la pájara pinta Posada en su huella limón Con el pico recoge la rama Con la rama recoge la flor ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuando veré a mi amor ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gobierno de México